Hola, Hernando, buenas tardes. El Congreso trabajando todavía, buenas tardes. Sí, sí, todo. Con frío y todo. Sí, pero ya es la última del año. ¿Hoy cierran? ¿Dónde? ¿Hoy cierran, ya no vienen la semana que entra? Ya no vienen, ya hoy es el último día. La próxima semana se supone que todavía es una actividad, pero será para el personal institucional, ya no hay agenda de comisiones, mucho menos disesiones. Hoy acaban de aprobar el paquete fiscal para el próximo año y bueno, comentarte que pues estaba muy planchado, o sea, se tardaron porque en total fueron 23 reservas para reasignar, estaba haciendo ahorita la cuenta y son 159 millones, 159 millones 500 mil pesos aproximadamente los que hubo la reasignación. Todos fueron aprobados y pues ya, muy planchados. ¿Propuestas por quién las reasignaciones? Las reasignaciones vino de todos, de PAN, PRI, Morena, David Alejandro Landeros, la costumbre, Movimiento Ciudadano. Los 159 millones en un presupuesto que va a rondar, ¿qué, los 80 mil millones más o menos? Más o menos, sí. Es poquito, ¿no? Sí, es muy poquito, fue así, venía ya todo prácticamente planchado. Me llama la atención que, por ejemplo, a lo que más le recortan es a un programa de finanzas de, este, lo había prometido el gobernador Miguel Márquez Márquez en alguna ocasión, que era para dotar de internet gratuito a todas las escuelas y todas las áreas públicas. Si mal no recuerdo, este proyecto viene en el presupuesto. ¿Las escuelas de nivel básico? No, todas las escuelas, todas las instituciones educativas del Estado y también para las plazas públicas. ¿Con internet gratuito? Sí, iba a estar garantizada el internet. Y este, este programa traía alrededor de 200 millones de pesos y era por finanzas. Y hasta ahorita lo que tengo más o menos, no he sacado las cuentas, porque todavía sigue la atención, pero más o menos le bajaron como 50 millones. A ver, ¿y con qué empresa iban a hacer esto? ¿Con Telmex? ¿Con quién? ¿No sabemos? No, no sabemos todavía. Es nada más la propuesta. Es un buen contrato, ¿eh? Sí, son más de 200 millones. O sea, cuando se expuso, se decía que son más de 200 millones de pesos para la conectividad y sí se le bajaron como 50 más o menos, que se fueron... ¿Afecta a estas regiones del Estado o la racionalización en qué consiste? Bueno, no, ellos decían que, por ejemplo, se necesitan recursos para otros programas como el de migrantes. Para mayor inversión de migrantes fue uno de los que se quitaron. Y es que fueron 23 reservas. Déjame encontrar alguna otra. Ay, bueno, no, no, al ratito... De acuerdo. Porque de verdad no, no, se me fue. Por ejemplo, también otro que le quitaron buen dinero y que me llama la atención es a la mantenimiento de carreteras que tiene la Secretaría de Obra Pública. Si bien son 600 millones de pesos, no se le quitaron los 50 como al de conectividad, pero sí se le han de haber quitado como unos 25, 30 millones de pesos. Entre ellos, Sarno, documentarte que... Me llama la atención que fue David Alejandro Landero, el que le quitó 7 millones de pesos al mantenimiento de carreteras para destinárselo a la Secretaría de Seguridad Pública. De estos 7 millones adicionales... Bueno, pues tener carreteras en buen estado también implica seguridad, ¿eh? Efectivamente. Tenemos un alto índice de delitos culposos. Muchos tienen que ver con accidentes. Y luego, bueno, y además la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, para nada, están limitados en el tema presupuestal. Para mencionar... La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. Ahorita paso a hacer cierto de la Fiscalía. Pero mira, por ejemplo, de los 7 millones que propuso reducir David Alejandro Landero al mantenimiento de carreteras, 5 van para un programa denominado Guanajuato Seguro. Ya pedimos que nos especifiquen cuáles son los objetivos de ese Guanajuato Seguro, porque tenía 191 millones de pesos y pasó a 196 millones de pesos. O sea, no es un presupuesto menor el programa Guanajuato Seguro y habrá que ver en qué consiste, porque se le está dando más recursos de lo propuesto por el Ejecutivo. Y en relación a la implementación del sistema estatal anticorrupción, aquí hubo una reserva de la diputada Celia González González para decir que se va a agregar un artículo transitorio, porque al IES no se le está recortando nada de lo que pidió. Si mal no recuerdo, fueron 300 y tantos millones de pesos. ¿Al Instituto Electoral? Ajá, al Instituto Electoral. No se le recortó nada, comparado, por ejemplo, con el año anterior que fue de los que más le rasuraron. Ahora, como viene el proceso, bueno, pues no se le recortó, pero sí se incluye un artículo transitorio donde dice que el dinero que les quede de la organización del proceso electoral o de las prerrogativas a los partidos políticos no puede reasignarse para el gasto operativo del Instituto, sino que todo ese recurso que sobre y que tendrán que entregar cuentas 10 días después de terminar el proceso, ese dinero se tendrá que regresar a finanzas y finanzas reasignarlo para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Entonces, pues, en el presupuesto... ¿Vamos a estar sin sistema anticorrupción durante las elecciones? ¿O muy limitado? Pues nada más viene el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, lo que ya habíamos comentado, de los 7 millones, un piquito, 7 millones y piquito, pues con eso se mantiene, pero bueno, también viene ya ese apartado de lo que le sufre al IEF, del proceso electoral, no se lo puede quedar, que para plantas de tratamiento, que vehículos, computadoras, todo lo que... A veces, que reasignación para poner paneles solares, no. Todo ese dinero tendrá que ser regresado a finanzas y destinarlo al sistema estatal anticorrupción. Ah, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, esto fue propuesto por Arcelia González. Esto fue una de las propuestas de Arcelia González y otra de las reservas para agregar un artículo más fue de Beatriz Manrique, porque, pues, comenta que sigue preocupando que los órganos de control interno no tengan presupuestos suficientes, no tengan el personal suficientes para poder operar, para poder hacer frente a las obligaciones que tienen con la implementación del sistema estatal anticorrupción. Y ella pone un artículo transitorio para que se obliguen a los tres poderes y a los organismos autónomos a que en 180 días entreguen un análisis y un rediseño de sus órganos de control interno para que puedan ser eficientes, pero no van a poder ya incrementar su presupuesto. Es decir, si Derechos Humanos lo que ya pidió de ese dinero que ya tiene presupuestado y si no tiene el personal suficiente tendrá que tomar de ese dinero y ver de dónde recortar para poder darle cumplimiento o poder tener un órgano de control interno fortalecido. Entonces, bueno, este también fue un artículo que se aprobó y que ya viene en el proyecto de paquete fiscal. Comentarte que no tenemos ahorita la simple exacta tampoco de cuánto va a ser ingresos porque sí, se incrementó a lo propuesto por el Ejecutivo. No tenemos todavía tampoco el estimado de cuánto será porque hubo una reserva del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Se proponía por parte del Ejecutivo que el engomado, dentro del cobro del engomado que te hacen de las... ¿Del refrendo? ¿Perdón? ¿Del refrendo? No, del engomado. Del engomado de... Sí, del refrendo. Que antes se destinaban 10 pesos para Cruz Roja, o sea, la propuesta del Ejecutivo... O bomberos. 10 pesos para Cruz Roja y 10 pesos para bomberos. Entonces, la propuesta que fue aprobada y que hizo Juan Carlos Muñoz fue que dejemos de pagar 10 pesos y le paguemos 15 pesos, 15 pesos a Cruz Roja y 15 pesos a bomberos. Entonces, con esto pues va a estar incrementando un poco el presupuesto de ingresos del gobierno del Estado. Más dinero, pero con nuestro dinero. Y no nos preguntan. ¿Fueron los únicos temas, Carmen, los presupuestales? Sí, prácticamente fue el tema del presupuesto. Estos fueron como los puntos más importantes. Se acaba de elegir ahorita la permanente. Para que esté trabajando y estacionando al menos cada 15 días durante el periodo de receso. El próximo periodo inicia, si mal no recuerdo, el 17 de febrero. Entonces, van a tener por ahí los diputados dos meses de receso. Y, pues bueno, eso fue básicamente lo que se trató ya en esta sesión, ya la de cierre. Y nos rindieron protesta a los magistrados de los que habíamos mencionado el día de ayer. No sé si lo recuerdas. Son magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia, dos supernumerarios y la consejera del Poder Judicial también. ¿Tienes ahí más o menos los nombres, Carmen? Sí, sí, sí. Mira, queda Luis Alberto Valdés López y Roberto Ávila García como magistrados propietarios. Gloria Estera Hernández Valtierra y Eduardo Breceda Cueva como magistrado supernumerario y María de los Ángeles con María Nazoria como consejera del Poder Judicial. Estos fueron los nombramientos del Poder Judicial que rindieron protesta. También se quedó Ángela Lorena Vela Cervantes como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y también fue la protesta de Arturo Lara Martínez como magistrado propietario de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y Gerardo Arroyo Figueroa como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa de la sala 1 que deja Arturo Lara para irse a la sala especializada. Me dicen que quien pierde mucho es Miguel Valadez que se nota ya su terminación de periodo porque ninguna de las propuestas que él hubiera visto con buenos ojos como la de Imelda Calvajal o la de Paulina Iraíz Medina quedaron creo que no recibieron ni un voto, ¿verdad? No, no, no porque fueron por unanimidad estos nombramientos y sí efectivamente Arnoldo está por la lectura que no quedó la gente de Valadez y que pretendía bueno, dejar Me dicen Carmen que la gran ganadora es Raquel Barajas Monjaraz expresidenta del Tribunal hoy consejera jurídica del gobernador Miguel Márquez y que varios de los designados se identifican con ella es más uno es su colaborador Roberto Ávila Trabajaba en la coordinación jurídica con Raquel Barajas el magistrado civil Sí, y bueno suena muy lógico porque las propuestas vinieron del ejecutivo Así es bueno, pues ahí tenemos un cambio de poderes en el poder judicial y esto fortalece mucho las posibilidades de la magistrada Claudia Barrera para ser la próxima presidenta del poder judicial en la sesión que se lleve a cabo el próximo 3 de enero parece ser que se le alinean todos los todos los astros a Claudia Barrera para lograr este objetivo que se planteó hace cuatro años y que no pudo conseguir de presidir el poder judicial de Guanajuato sería la segunda mujer que lo haría después de la propia Raquel Barajas Monjaraz Así es, Arnoto Bueno, pues estaremos atentos a eso pronósticos de fin de año Carmen el ánimo preelectoral en el Congreso no se dejó sentir ¿verdad? no como en México que se están agarrados de la greña por la ley de seguridad interior y otros temas aquí están todos tranquilos No, 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 no yo venían Los peristas no están nerviosos porque está muy tenso el tema de su convocatoria me dicen que Santiago García no fue hoy a sesión No, exactamente es lo que te iba a decir el único diputado ausente en la aprobación del paquete fiscal es el presidente del partido revolucionario de la primera minoría en Guanajuato Santiago García López no está presente se presume que está en la Ciudad de México y que sería hoy mismo cuando se lance la convocatoria vamos a estar muy pendientes porque ya lo leía yo y también me suena muy lógico que se lance hoy 15 bueno que se lance hoy 15 y que como tienen 10 días para para iniciar con los registros que los registros los hagan el 25 de diciembre me suena un poco que locura pero bueno que regalo de Navidad nos quieren dar pero bueno si ya tienen al perfil o al único tipo la estrategia que utilizaron con José Antonio Meade y que solamente sea un candidato pues bueno sonaría muy lógico y pudiera ser pudiera ser también son rumores son radio casillo que entre martes y miércoles se esté dando a conocer el nombre del candidato del PRI ya en su carácter de precandidato del PRI claro precandidato único bueno que están duros los jaloneos que Gerardo Sánchez no se quiere bajar y que no lo ven como el mejor perfil bueno ya lo vamos a revisar ahorita en la mesa de Interlínea Semanal Carmen por lo pronto gracias retomamos transmisiones el 8 de enero Carmen te leemos en la página de Zona Franca pero te escuchamos hasta ya los primeros días o la segunda semana del mes de enero está bien muy bien muchas gracias vamos en contacto y gracias